La verdad que es muy importante el acto que estamos realizando hoy. Yo escuchaba recién en uno de los testimonios, creo que era de uno de los comisionados de Fomento, hablar de la necesidad de generar razones que le permitan a la gente quedarse en su lugar. Muchas veces, seguramente a todos nos pasa, hemos reflexionado sobre las raíces que todos tenemos y debemos tener. Muchas veces yo me he preguntado, es muy fácil advertir cuáles son las raíces de una planta. Es fácil ver en qué consiste el sistema de raíces que tiene un árbol o cualquier planta. Se puede ver, se puede tocar. En el caso de los seres humanos, sabemos que los seres humanos necesitamos tener raíces, pero esas raíces no se ven, no se saben dónde están. Son intangibles, son invisibles. Se construyen. ¿Y qué raíces nos permiten a nosotros estar en un lugar? Como decía el comisionado ese que escuchamos recién en ese video. Bueno, hay muchas raíces que a los seres humanos nos permiten estar en un lugar, o más que permitirnos, nos dan razones para estar en un lugar. Los afectos, fundamentalmente. Los afectos que nos vinculan con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. La historia de vida que tenemos en el lugar donde hemos nacido. Las experiencias que hemos ido recogiendo en ese lugar. Pero hay raíces que son como fundamentales, que si no están, todos esos aspectos se desmoronan. Que tienen que ver con el trabajo, con la actividad económica que uno puede realizar en un lugar determinado. Fundamentalmente con el trabajo, con lo que generalmente y de manera global denominamos así, el trabajo. Así que como dije al principio, y con esto cierro mis palabras, hoy es un día en donde estamos reconociendo nuestras raíces. Que las raíces finalmente no son cuestiones etéreas, ni cuestiones imposibles de poder tocar. Las raíces son estas cosas que estamos viendo, que se producen, felizmente, porque hay personas decididas a que cada uno de ustedes tenga una razón más cada día para seguir estando donde están, en este lugar tan hermoso que es Ministro Ramos Mesías. Muchas gracias.